En la vida he tenido tantos pavos, chavales Bien, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver desde el principio, ¿vale? Tenemos primero a Thor, ¿vale? Tenemos, está muy guay la de Thor, hay que decirlo, y me gusta que sea la principal Pues la caída, bueno, simple, sin más, graffiti, pavos La capa tiene pinta de estar bastante guay No sé si cambiará con los personajes, ya sabéis que algunas capas quedan bien Por ejemplo, la de Batman queda súper guay con la del personaje Pero luego no está tan mal con otras skins, pero bueno Un poco raro el pan de caídas, pero bueno, está bien Fondo, skin, uh, es como la galaxy, pero en lugar de toques morados tiene azules Está bien, me gusta, otro para que es similar, pero con dibujo ¿Qué hay? ¿Qué pone? Ah, es Thor, vale, no se veía mucho ahí Es un ala delta Lol, qué guapo Vale, esto es un demote Uy, se pone azul Pero se queda azul Vale Ofensa Pinchita Y este imagino que tiene estilos Puedo ver los estilos Conjuntos She-Hulk Vale, muy bien, pero quiero ver los estilos ¿No se puede ver los estilos? ¿Qué recompensa? Eso es Bueno, pues nada Pero lo vemos cuando me pille el pack Bueno, de hecho ya tengo eso Vale ¿Esto qué es? Un momento Sobrecarga Oh O sea, te transformas en medio de la partida Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Caída Un mini Groot Un mini Groot Me gusta, me gusta este skin Y este también está bastante guay, ¿eh? Normalmente las skins de las armas en los pasos de batalla no me parecen la gran cosa Pero ese me gusta bastante Vale Piquitos Uh, pico doble también Me gusta esto que puedan cambiarse Groot Ah, guay Otro la delta, en este caso de Groot Está bastante guay estos a la deltas Es porque sean de los que hacen poquito ruido Otro la delta Uh, qué guapo este Este es simple O sea, no es bonito en sí Pero es simple y parece de los silenciosos Me gusta eso ¿Dónde hay pantalla? ¡Eh! Está Groot con el arbustín Vale Esto no sé si es un emote O si O sea, luego se queda Vale, la verdad es que luego se queda Interesante Más pavos Uh, esta skin tiene Uh, qué buena pinta Tiene muy buena pinta Vamos a ver Tormentita Esta, esta, esta tremenda Esta skin está tremenda Por ahora Por ahora mi favorita, ¿eh? Esa skin ¿Qué es esto? Un pico ¡Oh! ¡Dios! Me acabo de Emocionar con ese pico Oye, por ahora El mejor conjunto es ese, ¿eh? Nunca he sido muy fan de este ¿Esto qué es? Un emote sin más A ver qué hace este Se sienta Bueno, está bien Para cuando estés en el cubo Encerrado Esperando Pues te sientas, ¿no? Lo típico Me gusta Vale Esta también Me gusta bastante Me gusta Me gusta Vale, bastante guay también Aunque no tiene emotes Ah, vale, está aquí ¡Dios! Oye, me están gustando mucho Las cosas secundarias O secundarias Que no son skins de este pase de batalla, ¿eh? Normalmente me fijo en las skins y ya está Pero los picos Los... Bueno, me salen Por eso te cambias Al skin de Fault Interesante Está guay O sea, las caídas Las skins de las armas Todo eso me está gustando bastante Y está muy guay ¿Esto es una mochila? Bueno, sin más Y por último Iron Man Bueno, pues a Thor no le queda muy bien Esta mochila Que digamos Uy, el camuflaje A ver Uh Está muy guapo Vamos a ver aquí Señor Stark Pero supongo que desbloqueas La skin de Iron Man Otro sable Así raro Me gusta más el otro El del rayo Pero bueno ¿Cómo? Alas ¿Esto qué es? Conjunto Es un ala delta Es que os digo En serio Están muy Chulas Las cosas Que no son skins De este pase de batalla Qué locura Este skin también está muy guay O sea, no soy súper fan de Iron Man ¿Verdad? Pero está Está muy guay Está muy guay Y luego tenemos esto Que son Recompensas de Wolverine Pero esto no es pase de batalla O sea Es pase de batalla Pero son misiones ¿No? Voy a pillarme Nivel 100 Me ha dolido Mi corazón Justo en la cartera Vale Voy a equiparme Bueno, ahora Vemos Qué guapo O sea, este pase de batalla De los últimos 80 El mejor Decidme en el chat Qué opináis En el chat O en los comentarios Porque esto lo subirá a YouTube Qué opináis Qué nota le dais A este pase de batalla O sea Me gusta mucho Me gusta mucho Vamos a ver si tiene estilos Uuuu Bueno, me gusta más la normal Sinceramente Pero está bien Tiene estilos Vamos a ver los estilos de todos A ver aquí Me gusta más la normal también Pero bueno No pasa nada Luego Nuestro amigo Tony Pues no tiene estilos Por lo visto Esta pues Se tiñe el pelo Maravilloso Grud No tiene estilos Thor Thor imagino que sí, ¿no? Thor tampoco tiene estilos Pechos Vale, pues Nos queda este En blanco Vale, en blanco Me gusta más Vale Vale Pues ya está Y luego las mochilas Y tal Pues Supongo que alguno Igual tiene algún estilo Diferente Estos no creo A ver la capa No No, no tienen estilos Diferentes Bueno Pues no sé 9, 10 Vale Veo que os está gustando Bastante también Me gusta Me gusta Pues no sé Muy chulo Muy chulo La verdad No me esperaba Que me fuera a gustar tanto El pase de batalla Pero está todo muy guay No es la cosa La típica Que siempre hay Una skin Dos skins Que me gustan bastante Igual alguna skin De algún camuflaje O algo así En esta me ha gustado Todo prácticamente Todas las skins Los paracaídas Sobre todo Los paracaídas Que son raros En plan Yo que sé Las alas De Iron Man En plan Bushlet Gear Están muy Chulas O sea Es como muy diferente A lo que estamos acostumbrados Y me gusta Me gusta Y las skins Están muy chulas La verdad Están muy chulas Están muy bien hechas Pensaba que igual Podrías quedar un poco cutres Esta me flipa Esta me flipa Va a ser mi skin main Te lo digo Va a ser mi skin Mira esto Mira esto Oh Perdón 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 Voy a ponerme a Iron Man ¿Vale? Para empezar Para mi costar Y Bueno chavales Vamos a darle A unas partidas Esto lo voy a subir a Youtube Así que si estáis en Youtube Si os ha gustado El pase de batalla Decídmelo en los comentarios Dale like Suscribiros Que apoyo un montón Y si vais a comprar El pase de batalla Vais aquí en la tienda Apoyar un creador Código de hilo Y compréis el pase de batalla Que de verdad Se agradece Un montón a todos Hasta luego Hasta luego Bye bye Y bueno